No sé si hay una despedida No sé si tú sanas la herida Todo se cae un día tras otro Y yo tengo medida Pero te lo juro por mi madre que tú no me olvidas Y yo no sé por qué ni briga Si ya tú no tienes salida Pero te deseo lo mejor y que Dios te bendiga Y no me mire por arriba el hombro Que yo soy un plenero Desde que dije que forma parte contigo yo muero Y yo tengo tu sendero Se te apagó el mechero Y no me digas que me quieres que no te quiero Mati Álvarez No sé si hay una despedida No sé si tú sanas la herida Todo se cae un día tras otro Y yo tengo medida Pero te lo juro por mi madre que tú no me olvidas Y no me pides por arriba el hombro Que yo soy un plenero De que te quiero y que te forma parte contigo yo muero Síguete por tu sendero Se te apagó el mechero Y no me digas que me quieres que ya no te quiero Ole mira esto es como el mar Hola vienen, hola van Ya no quiero nada contigo No perdo con tu ser por tu mar Acabo tu viaje en maíz Ro-po-po-po-po De moño te bailas plena y chiquita Pistealo, pistealo, pistealo Ay no sé si hay una despedida No sé si tú sanas la herida Todo se cae un día tras otro Y no tengo medida Pero te lo juro por mi madre que tú no me olvidas Y no me pides por arriba el hombro Que yo soy el plenero No te quieres que te forma parte contigo yo muero Síguete por tu sendero Se te apagó el mechero Y no me digas que me quieres que ya no te quiero R.P. Records Huambre Directamente de Barro Blanco De una Esto sí que suena ¡Un más show! Negra rara vez Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te conocí algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosa Entonces supe que Quedó lo que me das No me voy a meter Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor si al lado de mí Lo vi condicionar Lo vi condicionar como un perro Te conocí algo mentiroso Te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosa Entonces supe que Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Quiero verte feliz Mejor si este al lado de mí Lo vi condicionar Como perro a su amo Te sigo amando Alguien me dijo que tú Encontraste su nuevo amor Ahora que vives feliz Encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo ¡Wow! ¡Somos los picantes! ¡We are the spice! Que lograste olvidar Fue más fácil decir adiós Y ahora si vive feliz Con tu nuevo amor Entenderé que no hay amor Pero dime que hago yo Con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime como olvidaste Tanto amor así de fácil Dime que debo hacer ¡Wow! Para olvidarte Sean todos bienvenidos Estamos repartiendo arte Oh, 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 oh Go! Sorry, Rigo Oh, 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 oh De que estamos más picao, llevé el mensaje al cel Salimos el plinco hasta en internet De que estamos más picao, llevé el mensaje al cel Salimos el plinco, somos el plinco Ay, mujer, dime que tú quieres Y aquí me tienes desolvita Ay, mujer, dime que tú quieres Y aquí me tienes desolvita Ay, mujer Soy pigo Oh, oh Tengo sueño por la noche, no me deja ni dormir De que estamos picao y que no sale easy Tengo sueño por la noche, no, no me deja ni dormir De que estamos picao Ay, mujer, dime que tú quieres Que aquí me tienes desolvita Ay, mujer, dime que tú quieres Que aquí me tienes desolvita Ay, mujer Maldita vida plenera Maldita vida plenera De los tiempos que quiero olvidarte Oh, Lely Pero tu amiga te enseñó mi estado Y un pie Y un pie Es que no paro de extrañarte En verdad no dejo de pensarte Intento olvidarte Pero no he olvidado Todos los besos que te di Pregúntale a tu cama Si ya te olvidó de mí Cuando te ponían cuatro Es que sin ti se hace demasiado grande el cuarto Es que yo sé que tú me extrañas un punto Por eso yo quiero que estemos juntos Llegamos ya a la diferencia Hagamos el amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un punto Por eso yo quiero que estemos juntos Llegamos ya a la diferencia Hagamos el amor y punto Si quieres te la respeto Cuando quieras tu llamas yo estoy hecho Quítate todo que estoy puesto Y seamos amigos con derechos Y yo sé que tú sabes Que a mí me vuelves loco Tú eres mi piña colada También ricurita y coco Yo sé que tú sabes Que a mí me vuelves loco Tú eres mi piña colada También ricurita y coco Móneno po 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 Es que yo sé que tú me extrañas un punto Por eso yo quiero que estemos juntos Llegamos ya a la diferencia Hagamos el amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un punto Por eso yo quiero que estemos juntos Llegamos ya a la diferencia Hagamos el amor y punto Es que yo sé que tú me extrañas un punto Por eso yo quiero que estemos juntos Llegamos ya a la diferencia Hagamos ya a la diferencia Hagamos el amor y punto En los tiempos que quería olvidarte Todavía te pienso Ya ha pasado un año Vio tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te da mesitos en la boca Que ese otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaban de los locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Vivo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Sonando en vivo En el interior Para todo el Uruguay Ya súbete uno Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez Los villanos se disfrazan de cero Y se aferran a las inseguridades Y a mi solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz Con esa que me hablaste En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tela Hablaban de los locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Mi voz pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Para Brunita Para Brunita Y para Culi Todavía te pienso Y ya ha pasado un año Yo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se llevó algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir ¡Uh! Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así nos olvida Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así nos olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos se ve Esa noche pensando de trago yo me pasé Andabas perdida Pero ahora solo te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no pero tus ojos sí Baby Sácame ya de este predecir ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací Me enteré que con él fue una crisis Pásame la uvi que te caigo easy Aparece Quiero verte No te me hagas la viquiti Sé que me quieres atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así nos olvida Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así nos olvida No se olvida No, no se olvida No, no se olvida No Oh, 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 oh Boom, boom, boom Volví, perdida Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Vete plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí No de ti No supe qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí No de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y con cariño y respeto ¡Juampi Marejo! ¡Eso! A veces te extraño más, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero todas las caminas No me llames cuando te sientas sola, bebé ¡Juampi Marejo! ¡Juampi Marejo! ¡Juampi Marejo! ¡Juampi Marejo! ¡Juampi Marejo! Suena Cristal en vivo Borró su contacto, bloqueó su whatsapp, sacó su fotito y lo mandó a mudar Ya está cansada del mal humor, quiere una noche de descontrol No es por despecho ni falta de amor, no está lastimada ni tiene rencor Pero en la previa se emborrachó, con sus amigas se reencontró Le suena el celular y no va a contestar, con ella no hay de amores, solo quiere ir a bailar Ya la dejaron sola, sanó su corazón y ahora no está ni ahí con el amor Porque ella vive en un descontrol, solo quiere jodar y mucho alcohol No sale de la pista hasta ver el sol y no habla de amor Ella vive en un descontrol, solo quiere jodar y mucho alcohol No sale de la pista hasta ver el sol y no habla de amor Suena Cristal en Vivo A la cancha, Uri C Borró su contacto, bloqueó su whatsapp, sacó su fotito y lo mandó a mudar Ya está cansada del mal humor, quiere una noche de descontrol No es por despecho ni falta de amor, no está lastimada ni tiene rencor Pero en la previa se emborrachó, con sus amigas se reencontró Le suena el celular y no va a contestar, con ella no hay de amores, solo quiere ir a bailar Ya la dejaron sola, sanó su corazón y ahora no está ni ahí con el amor Porque ella vive en un descontrol, solo quiere jodar y mucho alcohol No sale de la pista hasta ver el sol y no habla de amor Ella vive en un descontrol Ella vive en un descontrol